...le besa las manos, etcétera, etcétera. Qué triste la situación de nuestra República. Y de Palacio de Gobierno, ya, ni hablemos, pues, ni hablemos. Ya bastante hemos hablado al respecto. Vayámonos un poquito más allá, al sur, ¿no? Qué bien la carlincatura del día de ayer, de nuestro amigo Carlito Gar, aparece irrumpiendo en la sala del Tribunal de La Haya un tanque chileno. Y manejando el tanque chileno está el presidente de la República de Chile, el multimillonario Sebastián Piñera. Y apuntando a los miembros del Tribunal le dice, Señor Le Haya, solo he pasado por aquí para decirle que esperamos un fallo con seguridad, pero tenemos nuestras fuerzas armadas preparadas, ¿cachai? Ahí está la carlincatura, del día de ayer. El señor Sebastián Piñera amenazó al Perú y lo que hizo Roncaviolo y el presidente de la República es ponerle pañitos fríos. ¿No? O sea, Piñera ha dicho claramente que él va a defender con sus fuerzas armadas su soberanía. Hay un doble mensaje ahí, pero evidentemente que es un mensaje provocador. Y es que el presidente de la República, Ollantumala, la verdad de las cosas, se está conduciendo tan pro-chilenamente como Toledo, ni como a la García, ni como a otros. Tan pro-chilenamente como ellos. Ahora, han aclarado que el presidente de la República sí va a Chile. Hace una semana salió una noticia en la cual decida Ollantumala no va a Chile porque no se han puesto de acuerdo sobre el tema del desminado en la zona de frontera. Y por lo tanto Ollantumala ahora el mismo Roncaviolo dice que se va. Se va, el presidente. No, no del desminado es pequeña minutia, una cosa chiquitita, ¿no? Es como la chaquita de José Luis García de la Hunde. ¿Se acuerdan, no? Que la tierra peruana, la tierra de nuestros ancestros, donde nuestros padres dieron su sangre por defender nuestro territorio, ¿no es cierto? Y que tantos peruanos ilustres, decentes, pelearon por defender su tierra, el Perú, para el señor José Luis García de la Hunde, la entrega y una extensión de territorio es una chiquita que se lo llevan a los chilenos porque no es una chiquita que no va a ser pues no, que se lo llevan a los chilenos. Igual, ese mismo equipo de la chiquita que entregó chiquita, o sea que tierra sagrada peruana a los chilenos que para ellos es una chiquita, José Luis García de la Hunde, Alan Wagner y compañía, son los mismos que están en el tribunal de la Haya bendecidos por Ollantumal Atazo, bendecidos por Ollantumal Atazo para que defiendan supuestamente los intereses del Perú. Pero si todos ellos piensan que el territorio peruano es una chiquita, ¿qué va a defender? Eso ya tiene la información desde la inteligencia y Piñera, ¿no es cierto? Con los genitales bien puestos, ha dicho que él tiene sus fuerzas armadas en riste para defender su soberanía. Y cuando salga la sentencia, si sale en contra de Perú, inmediatamente van a poner toda su fuerza naval en la zona limítrofe y van a decir bueno, pues yo te dije, ¿no? Patria o muerte. Patria o muerte, por la razón o por la fuerza dice el escudo de Chile. Por la razón o por la fuerza. Y vamos a ver, pues el señor Oriente Humala, ¿no? O de repente vendemos para los trapos de Nadine Heredia para ver si compramos alguna pistolita, ¿no? ¿Alcanzará José para comprar una pistola una metrobadora para alcanzar, Esa de para los niños o sea, una con balita de loma. La verdad que es patético. Es patético. Lo que está pasando es terrible, estimados amigos, ¿no? Ahora tenemos también ya que estamos en el campo internacional que recién sube en las encuestas Andrés Manuel López Obrador en México. La izquierda recién empieza a reposicionarse en México. y gracias a ti, estimados amigos, gracias a lo que Jaime del Castillo les advirtió hace unos programas atrás, gracias a la juventud, nuevamente Andrés Manuel López Obrador comienza a subir unas encuestas. ¿Por qué? Porque en México, ya ustedes saben que Televisa es la empresa que idiotiza a los mexicanos. ¿Con qué? Con las novelas, ¿no es cierto? Televisa y acá hay una foto que ha traído el diario La República el día de ayer el programa a las dos no se lo vayan a perder hoy día hoy día estamos a las dos de la tarde sí o sí en el cierto carabato ¿ah? sí o sí a las dos comiendo chifres esa hora porque a las tres ya es el almuerzo lo otro. Muy bien, México y los universitarios se rebelan contra la democracia de telenovela y aparece una jovencita que se ha puesto la caja bruga en vez de su cabeza representando a ellos y dice te idiotiza no te mereces esto despierta la caja bruga las protestas también apuntan a Televisa en México la juventud está levantando al izquierdista Andrés Manuel López Obrador aló buenos días buenos días saludos al doctor Jaime de Castillo buenos días amigo lo escuchamos el único politólogo actualmente los demás están pintados en la pared quería referirme al doctor al ministro de economía Castillo Rubio le han dado poderes legislativos para que pongan puestos a los sueldos que ya lo dijo a los que ya le han dado dos mil sueldos además escuchando el pagamento a los canciones que dijo que por qué tiene tantos tantos poderes legislativos el ministro de economía si al camino en cuatro años ya pagó todo lo que investió y al camino que tiene 26 años que está pagando ya pagó el 39% a la renta dispuesto a la renta entonces me acordó el también de las telefónicas son más de tres mil millones que no paga hasta ahora y así van a ser las mismas incluso las mismas más efectivas como las agres cuánto paga el impuesto cómo es esto de los famosos impuestos y por qué se nos quiere cargar al pueblo más impuestos gracias estimado amigo tenemos otra llamada me dice el caro de alto buenas dudas doctor jaime el castillo claro se le perdona a usted todo aunque sea muy tarde todos me perdonan doctor jaime el castillo mira acá es justamente lo que usted está comentando la juventud que se quino al éxito de todo un país como está ocurriendo en México cómo está cambiando España un año en día ganado hoy a un solo en no entonces como le digo mi 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 claro no se pronuncia chávez porque él era su papá cultivo de orienta ahora el señor barrio balcachoso tampoco álvaro llosa tampoco se están callados no nos entiendo doctor mire yo de día sabador soy de un destino de día sabador de un tipo jante pero mire es decepcionante cómo gastar nuestro dinero hemos invertido para apoyar a hoy con gigantografía y así nos paga ahí está duele doctor duele hasta yo yo se te sigo mamá lloraba la verdad logrado el triunfo llanta y mire cómo nos escupe cómo nos pisotea ahora en este 31 que se está anunciando la gran mafia unámonos ahí ahí hagámonos presente escupiendo esa piensa basura que nos va a acorralar ahí ahí hagámonos presente empujemos la llanta todavía no está perdida la cosa obliguemos la llanta que cumpla lo que dijo poco a poco gradualmente no queremos uno más doctor y que tenga usted buen día y como le digo no se olvide de la marca el 31 gracias doctor correcto correcto tenemos llamada Oscar Agueto hola buenos días buenos días doctor Jaime del Castillo buenos días saludo desde Barranco saludo por su programa gracias mire doctor del Castillo es una gran preocupación nacional tener un presidente fujimorista incapaz de resolver problemas nacionales con equidad y responsabilidad usa la violencia sin embargo lo vemos timorato y asustado para ir a Chile y muy cursi dice que desmina en la frontera con ese pretexto no está muy mal señor Ollanta como es valiente para amenazar a los peruanos con a todos debe ser valiente también para ir a Chile y representarlo porque nos deja muy mal y yo le sugeriría al señor Ollanta que lleve su pañal muchas gracias don Jaime gracias a tu madama muy bien tomaron nota en palacio así están las cosas las cosas están así de sencillas y de claras el pueblo peruano no es tonto el pueblo peruano de repente es prudente